Aplausos Aplausos Como no pares pronto En coma me dejarás Me has destrozado Con tu pasión Ya tengo un carácter En el corazón Me despido no tengo Confía de ti Dame más el pantalón Dime qué pretende Dímelo Oye chica para No me estigues Basta ya Para no perderles más Me tienes loco niña Con tu pelear Como no pares pronto En coma me dejarás Me has destrozado Con tu pasión Ya tengo un carácter En el corazón Me despido no tengo Contra ti ¡Vamos! 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 Gracias.